hola buena gente de youtube como están soy el último y estamos aquí un nuevo vídeo para este canal y esta vez vamos a hacer unas video reacciones al canal otra vez las palovias de mi cano pero este no es porque están en español latino porque obviamente su palio está en inglés pero vamos a reaccionar a unas palovias de mi cano que encontré que encontré una de garfiel que es interesante voy a resonar y una de las pistas de blue y quizás otra más que voy a reaccionar ahí acá pero voy a separar cada una cada una por separada porque mantengo reacción que si ven por acá voy a dejar arriba no reacciones y obviamente creo que posiblemente me ponga restricciones de edad así que bueno eso mayo así que vamos a reaccionar este garfiel que me encontré y algo que contiene esto ya por la miniatura dice a ver qué veremos qué será porque dama de espina y y he visto algunos creepypasta no de garfiel de como monstruo algo así y se me dio creepy no así que vamos a reaccionar este vídeo contiene y yo voy a estar en español este vídeo así que titulo no ahí vamos hey lis hey john listo para la peli claro espere por este momento toda la semana un momento recorde que tengo que dejarle de comer a mis animales antes de que pueda salir ok los dibujos también me no 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 podrías venir un momento como cambio el diseño y la habitación no 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 ¿Podrías decirme por qué te comiste la lasaña otra vez? ¡Dime por qué pensaste que eso estaría bien! ¿Qué? ¿Por qué me estás hablando, gato? ¡Ah, tiene la cola eso! ¡Los gatos no pueden hablar, recuerdas! ¡Recuerdas! ¡Bien! ¡Ahora hazme pan! ¡Haz pan como un gato bueno! ¡Vamos! ¡Sé mi gatito panadero! ¡Ahora sí! ¡Sí, eso es! ¡Huele muy bien aquí! ¡Muy bien! ¿Eh, qué pasa? ¿Todo está bien por ahí? Es que te escuché gritar sobre un pan o algo así ¡Oh, sí, no! Es que arruiné uno de los panes que estaba horneando Espérame un momento más ¿Haces pan? ¡Mmm! ¡Eso suena bien! ¡Toma tu tiempo! ¡Todo tu tiempo! ¡Mmm! ¡Está feliz! El ambiente es muy colorido y feliz Afuera y adentro todo escudo y tétrico Maravista pues ¡No puedo creerlo! Yo, John Orbeckle, enamorado ¿Qué lo pensaría? No lo sé, yo... Tengo un buen presentimiento sobre ella No me siento juzgado ¡Esta reloj! ¡Ella me acepta por quien soy! Creo que será mejor que tú, Garfield La entrenaré muy bien Se acabó, pequeñito Solo busco una mujer, Garfield Alguien que esté a mi lado, pero... ¡Pero me tratan como un idiota! ¡Creen que me encuentro mal! ¡No saben lo difícil que es! ¿Crees que quiere una boda pequeña? ¡O quizás quiera una hijueputa enorme boda! ¡Esa perra! ¡Esa maldita lamera! ¡Sólo piensan dinero! ¡Dinero! ¡Dinero! Pero creo... Que ella optará por una boda pequeña Soy muy positivo Después de la boda Creo que ella querrá una familia ¡Oh! ¡Como quisiera ser una gran familia! Ya venía siendo de antes ¡Ya! ¡Soy una gran familia! ¡Para darles amor! ¡Oh! ¡Dejen de mirarme así! ¡Ya decide comer! ¡¿Qué más quieren de mí?! ¡Malditos! ¡Perros! ¡Ay! No lo sé Garfield Creo que ella será la indicada Creo que así será ¡No! El futuro es tan brillante Creo que así... No la va a ser lo mismo ¿Qué será? El futuro es tan brillante Compúrtate ¡Hey! Lamento haberte hecho esperar Podríamos no pedir balomitas Esa lasaña de la que hablabas Suena bien Bueno Aparte que ya me acabó la infancia Porque he visto Garfield Sí, pero... A ver... ¿Cómo es? Su imagen falsa ¿Eh? Afuera ¿Y cómo es el del interior? Creo que ahí más me lo entendí El interior es un psicópata Me es sociópata creo que es Y bueno ¡Ay! ¡Qué incómodo me he sentido! ¡Puta madre! ¡Ah! No sé si... Siempre tuvo las mascotas O las mató y las reemplazó Con gente rando Y se nota que le ha lavado tanto la cabeza A sus prisioneros Que ya ni saben que son Se nota que está bien torturado El tipo Y especialmente los demás ¡Wow! No sé Este animador es muy bueno El doblaje está bueno Sí No sé Me dejó que pensar Digo no hay que Quedar por las apariencias De cada uno me parece No sé lo que quiere decir Puede ser una estupidez No, pero digo Hola Liz Hola John ¿Listo para el cine? Claro Llevo queriendo ir toda la semana Sago de traba Dame un minuto Tengo que arreglar unos asuntillos Con los animales de la casa Ok A ver su adaptación Garfield Garfield ¿Puedes venir aquí un momento? Miadus 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 ¿Podrías decirme ¿Por qué has vuelto A comerte la lasaña? Dime ¿Por qué has vuelto A hacerlo? Miadus Lo siento John Lo siento ¿Por qué cojones Me estás hablando? Los gatos No hablan ¿Verdad? Miadus Y ahora Araña Araña como un buen gato Eso es Araña como a mí me gusta Ya me sigue Póngame en cómodo Este video Si Te gusta Eres un gato muy malo Hola Liz ¿Está todo bien ahí dentro? He escuchado unos sonidos muy raros Oh sí Bueno Eso es el pan Que estoy haciendo Hace ruido raro Pan erótico Ay que rico Vale Tómate tu tiempo Oh Garfield Liz es tan bonita ¿Quién lo diría? John el guapo enamorado Madre mía Guapo Posición pájaro ¿Sabes una cosa? Tengo un buen presentimiento Sobre ella Es como si No fuese a A ver Posición pájaro ¿Sabes una cosa? Tengo un buen presentimiento Sobre ella Es como si No fuese a juzgarme Y me aceptase Incluso podría entrenarla Como a ti Oh Dios mío Me encantaría Oh sí Qué buenos tiempos Dios Yo solo quiero una novia Garfield Una chica que se quede a mi lado Pero Todas son unas estúpidas Solo se quedan en mi mente Hacen que todo sea Muy difícil Solo espero que quiera una boda pequeña Y no una maldita y erótica Boda grande Llena de maldita gente Solo piensan en el maldito dinero Estoy seguro De que quiere una boda pequeña Sí Muy pequeña Y no solo una boda Espero que quiera una familia Sí Una gran familia Cuánto sufrimiento Oh Oh Dios Dejad de mirarme Dejad de juzgarme ¿Qué más queréis de mí? Dios mío En fin Garfield Creo que ella es la elegida Sí La elegida Sí lo creo El futuro me pone Compórtate Perdona Liz Ya estoy Vámonos Vamos al cine John Quiero palomitas eróticos festivas Deseo una montaña de panqueques Oye Timmy ¿Por qué no mejor deseas unos brackets Pienso un nuevo cepillo de dientes? ¿Qué quieres deseo? Tú ahora estás hecho mierda ¿Qué es el Cosmo? Deseo que ese diente Sea mi nuevo mejor amigo Los padres mágicos están cada vez más raros Los dientes No hay que tocar con la lengua No sé Solo una pincelada más Y terminado Nada más que pincel 8 Un apuntes Un día lo serás hijo mío Algún día Pero no puedo esperar más papu Tengo que convertirme en pie La voz Sí Puedo pegar más papu Pero no puedo esperar más papu Tengo que convertirme en piel Y hueso Pinocho pero que haces Tengo que consumir tu alma Para Ser un niño de verdad Oh dios mío ¿Dónde está nada? ¡Hada! Llévate la vida de este muñeco Es el diablo Quiere poseer mi tula Mi pájaro Quiere todo mi cuerpo Por favor Que alguien me ayude ¿Dónde hay una caja de cerillas Cuando uno realmente lo necesita? Por favor Que alguien queme a este monstruo ¡Dada! ¡Dale! 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 ¿Por qué construyo un muñeco de madera Con la mandigo del tiburón Y nunca se sabe Pero no sé Bueno Le dejaré el video hasta acá Si te gustó Dar un like Compartir el video Suscríbete a este canal Para más videos Reacciones Turbias Si querés que le guste Ese tipo de videos Y bueno Voy a versionar otro Pero voy a separar este ¿No? Porque no quiero que me tune en el video ¿No? Así que bueno Bye chau Adiós Bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!